Hola, 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 hola amigos Hola amigos, yo soy Rudy Ramos y bienvenidos a un nuevo video Como acá han visto en el título, vamos a hacer un story time Ya que hace un mes más o menos no lo hacemos Y a mi me gusta hacer story time, me gusta contarles Me gusta contarles todas las experiencias que yo he vivido, malas y buenas Bueno, la vez pasada les conté una experiencia mala Esta vez les voy a contar un trágame tierra, de verdad, super mal Me dio una vergüenza terrible, 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 terrible En esos momentos yo me quería desaparecer de la tierra En ese momento quería hacer Y volver a mi cuarto Lo que pasa es que fue una experiencia super vergonzosa en ese momento No era Rudy, en ese momento de verdad, se lo juro que me avergoncé totalmente Les voy a contar detalladamente Les voy a contar detalladamente lo que pasó Eso más o menos pasó hace 4 años cuando yo tenía creo 17 y tengo 21 O sea, pasó mucho tiempo Y bueno, pero igual me acuerdo, igual me acuerdo cómo fue, cómo pasó Y el momento que me dio así un soponcio, de verdad Una vergüenza total Y todo comenzó así A ver, les cuento A ver, papá, mamá, tíos, tías que me están viendo Por favor, cierren este video y no lo vean Porque de verdad es algo vergonzoso Me acuerdo que a los 17 años yo comencé a vivir solo Porque mis papás tuvieron que viajar Entonces yo me quedé prácticamente un año, año y medio viviendo solo Mi papá me enviaban dinero como para yo poder comprar las cosas para la semana O al mes, para mis alimentos, mi comida y cosas Todo, o sea Muchas veces a esa edad como que el bichito se prende y te da curiosidad Bueno, en ese momento a mí me dio curiosidad Y como hay algunos amigos que ya habían hecho eso O sea, en ese momento yo me acordé Que me decían, no, de que no pasa nada Que no me han visto, he sacado tal cosa, tal cosa O sea, no es que mis amigos sean rateros, ya Pero, o sea, fue por travesura Y obviamente estuvo mal Ese es, obviamente que estuvo mal Pero más me ganó la curiosidad Que tomar conciencia Entonces un día, creo que fue en la tarde Yo estaba yendo al supermercado A comprar todo happy, todo bien, todo feliz Y en ese momento se me dio la curiosidad Y digo, ¿y si me robo algo así? Algo pequeñito para ver qué se siente Esa adrenalina y el corazón Pla, 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 pla Eso es lo que sentí en ese momento Y en eso yo vi unos paquetitos de condimentos Sí, condimentos En lo cual estaban así Venían así unos paquetitos Que venían como seis condimentos No sé si han visto esos sobrecitos Por ejemplo, ajinomoto O pimienta, comino, ya Vienen así en paquetes Donde hay varios Entonces yo dije, pucha A ver si me llevo estos Estos paquetitos yo me los metí al bolsillo Como que nadie se da cuenta Yo pensé que nadie se había dado cuenta Yo pensé que nadie me había visto Creí en ese momento Me metí tres paquetes Si es que no mal recuerdo De verdad Fueron unos paquetitos Que eran así de grosor Me los metí un poquito acá Otro acá Y otro acá en el trasero Creo, pero o sea En los bolsillos Como que bueno O sea, no Como que si me trapan Digo, uy, me olvidé Pero, pero de verdad Yo no pensaba Yo dije No creo que me agarren No creo Si siempre me dicen Que ellos han sacado Y yo, ¿por qué no? Nadie me ha visto Y nada Y dije, no me han visto Bueno Entonces yo seguí comprando Normal O sea, en ese momento Yo me sentí un poco nervioso Sí, ojo Yo me sentí un poco nervioso Seguía comprando Seguía agarrando las cosas O sea, metiendo el carrito O al changuito O como ustedes los quieran llamar Luego de haber puesto Varias cosas en el carrito Para comprar Me acerqué a caja Estaba haciendo mi cola Todo eso Normal hasta ahí No pasó nada Estaba con mis audífonos Como que, uy No hacía nada O sea, que Normal Hasta en ese momento Estaba todo bien Estaba yendo de plan Súper bien Fue con la cajera Y comencé a subir Todos los productos A la mesita Donde cuentan el Tic, 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 tic Ya Eso Entonces En ese momento En mi mente Dijo Y si mejor le doy Como para que no pase nada Como que No vaya a pasar nada Y apareció una mente maliciosa Que decía Pero es curiosidad Ver las adrenalinas No creo que te hayan visto No creo que te hayan visto Así que Normal Como que tú no sabes nada No has hecho nada Bueno Cool Luego de haber cancelado los productos Normal Todo La cajera no me dijo nada Absolutamente nada Yo voy con mi bolsita Pero estaba dando vueltitas Por ahí Como que no quería salir Porque estaba con la vergüenza Porque no sabía Como que Había alguien en mi Que me decía Rubi entrega esos productos Rubi entrega esos productos Y alguien que me decía No lo entregues Es curiosidad Es adrenalina Ja 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 Entonces decidí salir Ustedes saben muchas veces Que en los supermercados Bueno En todos los supermercados Tienen a un personal Ahí en puerta Que es la seguridad O prevención Como le dicen Yo lo miraba Al de seguridad Como que No pasó nada Caminaba así Despacio Como que estaba así Con las bolsas Caminando normal Y ustedes saben Que el de seguridad Siempre te ve tus productos A ver muéstrame Para ver si estás sacando algo Como que normal O sea siempre es así Entonces Me comenzó a revisar Todo normal Yo como que estaba así Se me hacía así 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 En ese momento Dilataba 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 Mi corazón Estaba así Super nervioso Estaba como que Temblaba mis piernas Pero como que yo no lo hacía ver O sea como que yo estaba como que Normal No pasó nada Y entonces yo lo veo así Fue en cámara lenta Yo vi que el de seguridad Comenzó a ser así Comenzó a ser así Y en ese momento Se lo juro De que Me puse Blanco Soy moreno Pero me puse blanco Me puse frío De verdad Porque ahí sí Comenzó todo El de seguridad Me dijo Acompáñame por favor Y en ese momento No sabe Y en ese momento No sabe Cómo me quería morir Porque dije Pucha O sea de verdad La malogré El plan Qué vergüenza De verdad Yo estaba yendo con mi bolsita El de seguridad Estaba caminando primero Y estaba caminando atrás Como que Mi dignidad Recogiendo mi dignidad En ese momento Quería que la tierra Me trague Pucha de verdad Hubiera pagado lo que sea Para salirme de esa situación Comencé en ese momento Mi corazón Pla, pla Obviamente fue adrenalina Porque me comenzó Pla, 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 pla Pero no una adrenalina buena Porque sabía Ya las consecuencias Muchas veces Escucharon rumores Y yo Escuché también De que muchas veces Cuando te agarran Así con los productos Que tú te robas Muchas veces te golpean Te hacen algo En un cuartito En ese cuartito Y yo estaba como que No, tenía 17 años Como que Pucha, no ¿Qué hice? Me van a pegar No sé Y yo estaba caminando Y yo estaba caminando normal Y entonces el de seguridad Me dice Entra Al cuartito Al famoso cuartito Entonces yo entré Estaba solo Era un cuarto chiquito Pongámoslo así Era súper chiquito Como que el tema De mi cuarto así Chiquitito era Entonces yo entro Con mis bolsas ahí Con mis dos bolsas ahí Estaba entrando Y yo me quedé así frío No sabía qué hacer No sabía qué decir No sabía qué pensar En ese momento Quería desaparecer O salir corriendo así Porque de verdad Estaba súper avergonzado Es una situación Muy incómoda De verdad Entonces el de seguridad Luego que me hizo entrar Él se fue Cerró la puerta Y luego aproximadamente Dos minutos Escucho que alguien entra Así entra despacito La puerta ¿Esa puerta qué fue? Abrieron la puerta Y entró un señor Entonces yo no lo quería ver Yo no quería hacer Contacto visual Sino yo estaba mirando Al cielo Con la peor vergüenza Del mundo De verdad Una súper vergüenza Y me dijo A ver joven Sáquense todos los productos Que tienen su ropa Y yo le dije No tengo nada No sé por qué me han detenido Y el señor dijo Seguro que no tiene nada Porque nosotros hemos visto Por las cámaras Y en ese momento No de verdad Yo no sé nada Si quieres búsqueme Yo pensé que no me iban a buscar Y dije Pucha no me van a buscar Normal Pero el señor Me comenzó a levantar el polo Así Porque obviamente Ellos habían visto Por la cámara Que me había robado Y dónde me lo había metido Entonces me levantó un poco el polo Para meter la mano A mi bolsillo Delantero Me metió la mano Así despacito Metió la mano Y sacó el paquetito De El paquetito De condimentos Sacó el otro paquetito De condimentos Y por atrás Bueno yo obviamente Mi dignidad Saqué el otro paquetito Que estaba Y estaba súpermente Avergonzado Estaba con una vergüenza total Fue el peor momento De mi vida Y el señor me preguntó ¿Tú necesitas estos productos? Y yo obviamente Le dije No Si no lo hice Por curiosidad O sea en ese momento Me volví súper sincero De verdad en ese momento Ya mi dignidad Estaba por los suelos Yo ya estaba Súper avergonzado No creo que algo más Vaya a malograr Entonces el señor Pongámosle Pedro Pedro me dijo Tú sabes las consecuencias De esto ¿No? Y yo No No sé las consecuencias Y me dijo Tú sabes que nosotros Te vamos a registrar Para que en cualquier otro momento Que pase lo mismo Ya nosotros te detengamos Porque tú eres un menor Y si puedes hacer lo mismo Esta vez si te detenemos Y te llevamos a la comisaría En ese momento Como que yo estaba así peor Todavía me puso más nervioso Y como que me dio Una pequeña charla Me dijo Esas cosas no se hacen Ya varias veces Hay personas que se lo han llevado Se lo han llevado a la comisaría Se lo han detenido Para que devuelvan los productos Todo eso Y yo le dije Pero hay algo como que Para poder arreglar Como comprarlo Y me dijo Si de todas maneras Lo vas a comprar Y yo Ok Ok O sea no lo estoy robando Si no ya lo estoy comprando Y me comenzó a anotar Me dijo Dame tu DNI Y yo como que le di mi DNI Y me comenzó a anotar Mis nombres Me apellidos Cuantos años tenía Donde vivía Todo eso Me pidió mi número de celular Y le di un número falso No le iba a dar Mi número de celular Bueno Me comenzó a pedir Unos datos así Primordiales Básicos Míos Y luego que me tomó Mis datos principales Me tomó una foto Me dijo A ver párate Y plaf Me tomó una foto Con su celular Y yo en ese momento Quería salir así Literal O sea en ese momento Me sentía súper avergonzado Y no sonreí Porque yo siempre En mi foto sonrió Pero en ese momento Estaba serio Me dijo Acompáñame Y fuimos donde hay Un módulo de atención De clientes Fuimos ahí Y creo que lo registraron Porque más o menos En ese momento Yo no entendía Qué había pasado Lo comenzaron a A tipear todo Comenzaron a registrar todo Volvimos nuevamente Al cuarto Y comenzó a revisar Nuevamente Mis Mis bols O sea Mis productos que tenía A ver si supuestamente Me había metido algún producto O algo que no era Y normal Le di mi voucher Todo normal Y el señor me dijo Bueno Vamos a ir a caja Y vas a pagar Por esos productos Y yo le dije Ya no hay problema O sea No tengo ningún problema Yo siempre digno Hashtag Digno siempre Llegamos a caja Yo estaba súper abrazado Como que no quería Ni ver a Pedro Ni quería ver al cajero Tampoco Y Pedro me dice Bueno para solucionar esto Vas a tener que comprar Tres botellas de gaseosa Y yo le dije ¿Qué? Y me dijo Si si no Nosotros te vamos a llevar A la comisaria Prácticamente como me amenazó Me dijo Tú vas a comprar Estos tres botellas Cualquier Cualquier gaseosa Cualquier marca Pero vas a comprar Tres botellas vacías Que estaban Porque muchas veces Ah Un paréntesis Muchas veces Este Creo que he visto Y muchas veces Yo si lo he visto No lo he hecho Hay personas que van Ahí al supermercado Y agarran la gaseosa Y comienzan a tomarla Y como que se dan vuelta Y plak Lo botan la botella Entonces ellos también Se dan cuenta Pero muchas veces No dicen nada Es por eso que Él me mostró Tres botellas vacías Pasaron tres botellas vacías Encima estaba vacías Como ni siquiera Como para yo disfrutarlas Y se lo juro Que en ese día Me sentí súper mal Porque me sentía Porque dije Pucha ¿Por qué hice eso? Eso pasa cuando tú Tienes curiosidad Cuando tú haces las cosas mal O sea Eso sí O sea Y yo he escuchado Muchas veces Que mis amigos Dicen No, sí Yo he ido He agarrado algo Pero no me han dicho nada He salido He entrado Así Como si Nada Pero esa vez Yo quise hacer eso Mi primera vez robando Mi primera vez Que me detienen Espero que hayan aprendido Esta lección De verdad Yo creo que muchas veces Me pasan cosas Como para yo poderlas contar Y son cosas que yo decidí hacer Y está obviamente mal O sea Eso sí Te lo digo Que obviamente eso está mal Lo que hice estuvo mal Si tú piensas hacerlo O lo has hecho Y no te han dicho nada Ya no lo vuelvas a hacer O no lo hagas Porque de verdad Te lo juro Que es una vergüenza Así horrible Horrible Aparte Si no tienes dinero Imagínate lo que te pueden hacer Tal vez golpear O tal vez llevarte a la comisaría Te manchas tontamente tu nombre Si te ven en la calle Ah mira ese chico robó Como que Se ve súper horrible Bueno en ese caso Me pasó A mí no pasó a mayores Porque yo tenía dinero Y pagué los productos Pero imagínate que tú no tengas Que te confíes No pasa nada Y tal vez te golpean Porque si he escuchado Que te golpean Y de verdad Espero que no te pase eso Espero que hayas aprendido Esta lección Muchas veces me gusta contarles Mis experiencias Que me han pasado Para poderles compartir Y tal vez Este Concientizarte Para que no hagas las cosas O bueno Tú decides Yo te di mi experiencia Pero tú decides Si lo haces o no lo haces Espero que les haya gustado Este story time De verdad Ese fue Uno de los peores momentos De mi vida En la cual me sentí Súper avergonzado Ojalá hayan aprendido Ojalá hayan aprendido Y ojalá hayan aprendido Porque No quiero que les pase eso Jamás 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 Porque lo pasé yo Y no quiero que lo pases tú Como te digo Espero que te haya gustado Este video Ya nos vemos la próxima semana Con un nuevo video ¡Chau chicos! ¡Chau chicos!